...para lograr que este espectáculo tenga la altura que todos deseamos. Mil gracias muchachos. Y ahora si me acompañas Marixa, está culminando un reinado, está culminando una ilusión venezolana que quedará llena de recuerdos para siempre. Adelante. Y ahora sí, ha llegado uno de los momentos. Comenzamos a nombrar las cinco finalistas. El orden que vamos a nombrar las cinco finalistas no expresa ninguna clasificación definitiva. Cualquiera de estas cinco muchachas puede ser Miss Venezuela 1980. Y aquí están las cinco finalistas. Amazonas Graciela La Rosa. Clara Maye Brand. Guarico, Lisbeth Fernández. Aragua, Yuli Fernández. Departamento Vargas y Daagra. Aquí las tienen. Cinco en total. Dos rubias, dos de cabello castaño claro y una de pelo rojizo. Esta corona de Miss Venezuela que colocará nuestra Miss Universo, ¿a cuál de estas muchachas corresponderá? ¡Muchas! Con el que se ha hecho. Queridos amigos, ya me ha sido entregada la decisión del jurado calificador Seleccionado por el Comité Venezolano de la Belleza Encargado de organizar el certamen de Miss Venezuela La decisión del jurado es la siguiente Vamos a comenzar por la cuarta finalista La señorita Yuli Fernández Mizaragua Le pone la banda y va Carrero Felicitaciones, Yuli Mizaragua, cuarta finalista del certamen La tercera finalista, nuestra representante en el certamen Miss John International A realizarse en Tokio, Japón, es Miss Guarico Lisbeth Fernández La segunda finalista y que viajará a Tokio para Miss International Es la señorita Amazonas Graciela La Rosa Mil felicidades Tu majestad, si me lo permites Aquí mismo al centro del escenario Por favor, la número 10 y la número 6 Aquí por favor Hilda Abraham A mi derecha Y Maje Abraham A mi izquierda A mi izquierda Una de ellas va a representarnos en el certamen de Miss Mundo en Londres Y la ganadora nos representará en el certamen Miss Universo en Seúl, Corea del Sur La primera finalista del certamen es Hilda Abraham Miss Departamento Vargas Miss Venezuela 1980 es Maje Abraham Miss Lara La primera felicitación la recibe de Hilda Abraham, primera finalista Si me lo permiten, para los 14 El primer vestido de Miss Venezuela, 1980 La estilizada y morena figura de Maje Francis Lara, de ojos verdes Es la nueva reina de la belleza venezolana Llorando de alegría Aquí la tienen para los fotógrafos, para la prensa Y aquí la tenemos en su trono de honor Que tenemos reservado para ella en Venevisión Todas las muchachas se acercan a verificarlas Ha sido una transmisión que merece el especial reconocimiento de Venevisión A todo nuestro equipo técnico que ha pasado varios días montando este espectáculo Y a todas las personas de nuestro canal que tanto amor y tanto cariño le han puesto a esta transmisión Para mí personalmente ha sido un especial placer trabajar junto con nuestra joven y extraordinaria actriz Hilda Carrero Y también esta noche de su debut con nuestra muy querida Carmen Victoria Pérez Y será hasta una nueva oportunidad, gracias, buenas noches Queridos amigos, en nombre de Venevisión Un millón de gracias a todos Y mil felicidades, Maje Brand, Miss Venezuela, 1980 Muy pronto, en sonrisa ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias!